Se viene la reflexión del padre Roberto Pini desde la parroquia Virgen de Itatí, pero antes de escucharlo, un cariño muy especial para la señora Maguita Leconte, que cumplirá años el 24 de junio. Querida familia, nos volvemos a reencontrar nuevamente después de haber transitado una semana. Espero que haya sido lo mejor para vos y para tu familia. Este día quiero compartir con vos un trozo del Evangelio de Lucas, que dice así. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó, ¿Quién dicen la gente que soy yo? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otro Elías y otros, y algunos de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿Quién dicen que soy yo? Pedro tomando la palabra respondió, tú eres el Mesía de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no anunciaran a nadie, diciéndoles, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escriba, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Después dijo a todos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la salvará. En este Evangelio encontramos como tres ideas fundamentales. Por un lado, la importancia de la oración en la vida personal de cada uno. Ese momentito dedicar para encontrarme con el Señor, ya sea personalmente o familiarmente. Antes de iniciar el día o al terminar el día. Qué bueno es poner toda mi actividad en las manos de Dios. Por otro lado, hoy también esta confusión que nos narra el Evangelio, encontramos, si nos detenemos a preguntar o si nos preguntan a nosotros los cristianos, ¿Quién es Jesús para vos? Quizás no sabemos qué responderle, qué decirle, porque tampoco tenemos bien claro. Para aclarar el concepto de quién es Jesús para mí, tengo que relacionarme con Él en su oración y con su palabra. Pedro respondió a medias, dijo, tú eres el Mesías de Dios. Pero entendía un Mesías que debía gobernar Israel por medio de la fuerza y sacar al imperio romano que estaba gobernando esos lugares en aquel tiempo. Por eso Jesús le dice que no diga nada y anuncia justamente de qué manera Él y por dónde pasa su poder. Su poder pasa por la humillación, pasa por la muerte y sobre todo una muerte en cruz, como nos dirá San Pablo. Esto es lo que Pablo también va a decir, que Cristo es justamente escándalo para los judíos porque no conciben que un Dios muera crucificado y locura para los griegos, es decir, mucho menos todavía que alguien con tanto poder pueda morir en la cruz. Escándalo para los judíos, locura para los griegos y eso es lo que nos invita a seguir. Jesús nos invita a seguir por el camino de la mansedumbre, pero también por el camino que pasa por la cruz, pero que no termina en ella, sino que llega justamente con la resurrección. Que tengas una buena semana y que el Señor te bendiga. Voy a toda tu familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.